Música Ahí va un moquito que va a meter Venga que tu puedes, venga con ellos, venga Música Lo hago en el postular. Pero esto es duro, ¿no? Es duro. Mira qué bien. Ahí. Me ha cogido bien, ¿eh? Sí. Era mejor por fuera. Ahí es alto. Dentro, ahí es alto. No, no. Es de cada mano. Sí, nada, no. No, es como pueden hacer esto. Mira es un punto, ¿eh? Cuando está bien. Pues es que no hay una rama. No hay una rama. Pero yo lo veo. Gracias.